Bueno amigos, volvimos por la revancha ¿Te acuerdan que en la parte anterior del video esto estaba lleno de barro? Bueno, ahora al parecer no Así que vamos a ir a Puerto Pilar media tarde, son casi las 12 del mediodía pero bueno, arrancamos esta aventura vamos a tratar de buscar la carpa un día nublado así que bueno, ahora les mostramos cuando estemos por llegar Bueno, tenemos un serio problema Que raro que esté así porque miren, no llovió pero bueno, a ver si pasamos o no está horrible el camino vamos a tener el otro día amigos, llegamos a la toquera por fin ahora les mostramos mejor está muy lindo yo había venido acá, apenas abrió esto 2018 por ahí había venido, pero no vine a pescar así que ahora les muestro mejor esta la no sé si se puede pescar acá, pero me parece que es la bajada de lancha miren que lindo vamos al lugar hace como 6, 7 años que no vengo acá muy lindo vamos a grabar acá debe ser, si, esto las toqueras son profundas wow, que lindo oye hay mosquitos uh, ahí saltó algo miren no sé escuché un ruido y acá, listo ya me convenció bueno, vamos a probar suerte acá gente si vemos que no hay pique vamos a tener que ir por allá toda la costa tenemos para recorrer tenemos bastante tiempo así que bueno, vamos a bajar las cosas acá estamos preparando el atendado como siempre cosa nuestra en esta ocasión vamos a usar la de ajo acá Andrés me dijo que funciona bien acá en Puerto Tila ahí va quedando en esta consistencia tiene que ver bueno, yo en mi caso le eché un poco de harina y así va quedando ahora encarnamos encarnamos y tiramos bueno, vamos a encarnar están saltando a full, viste? si a full están las harpas no sé si son carpas yo creo que sí escuchan como saltan muy lindo lugar mirá que en un lado no está en un estado lluvia pero está muy lindo ahí encarnamos y vamos a tirar dos con harina para ir probando tequila maíz ya está recontra hecho mirá vamos a ver si podemos cegar el lugar también ahí agarramos un pedacito de maíz y le mandamos bueno, la primera herramienta ya está ahora vamos a armar la otra la bala ahí la chiquitita ahí está pero primero vamos a cerrar un poquito el lugar vamos un poquito ahí y vamos tirando dos pasitos ahí va el segundo y uno más ahí está ya podemos lanzar estamos probando el freno porque si no al tirar si no calculamos esto si no lo ajustamos se hace galleta yo creo que ahí va yo creo que ahí va sí, ahí está bien tiramos recuerden siempre que si van a tirar con con el bolón háganle un balance así balance y el agua tiro perfecto no se formó galleta ahí se va también lo mismo con esto hacemos el balance y tiramos balanceamos un poco tiramos y vamos faltando un poquito está lleno de mosquitos miren y recuerden siempre que si van a pescar carpa aflojenle la estrella y recuerden siempre que si van a pescar carpa así bien floca tiene esta la estrella si vamos con toda la fe vamos a tomar unos buenos mates y bueno seguimos gente vamos a probar con la línea salep ahora esta tiene ahí nos ponen la masa y un poquito de maíz vamos a ver si sacamos si tenemos otra caña más es otra chance así que bueno armamos esta y tiramos bueno así quedó dos masitas la línea la brazolada y bueno acá el plomo esta vamos a tirar un poquito un poquito más lejos ya que esta la tiramos acá estas dos así que esta la vamos a tirar por ahí en medio veis que están saltando ahí también bueno ahora sí unos mates y la tosquera de fondo ya tenemos tres cañas tiradas tenemos esa esta y bueno esa si no pasa nada vamos a tener que buscar otro lugar bueno seguimos hoy antes de venir me hice un hermoso budincito marmulado miren que pinta que tiene esto miren el cacho de sábalo todo muerto ahí inmenso miren lo que al lado de mi mano inmenso loco bueno vine a tirar la caña ahí estoy buscando el pique porque allá está muy tranqui no pico nada ya así que bueno tire esta acá chiquitita con harinado ahí la tiramos bueno ahí nos cambiamos el lugar es otra vista de acá ahí me hice un mojarrero casero no pico 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 se lo lleva ahí está uh casi son herribles sí inmenses sí sí igual la carpa es difícil mirá que yo soy más de la carpa y ningún lado viste no yo otra vez fui a varadero y le tiré se ve el lugar como ahí harinado y nada muy complicada esta no hombre me limpié con con la boga de concordia ah ya un café te pichaba boga de concordia? no no vayas porque se baja bueno acá nos cambiamos el lugar de vuelta acá nos dijo el hombre que acá ahí salen carpas sábalo yo claro yo pensé que no se podía bajar acá mira ahí tiramos esta me dijo que acá se puede pescar también está más lindo este lugar tenemos dos comodores todavía así que vamos a tratar de sacar algo antes de irnos pican a full ahí pero no no las puedo sacar yo ahí está ah casi mira vea no son muy chiquititas parece quiero sacar alguna para sacar a ver si puedo sacar encarnar para el peje ahí está uh casi vamos a tirar de vuelta al fin la pude sacar son estas chiquititas ahora las vamos a filetear y vamos a tirar para el peje bueno como no se no no se me dio no pude ingresar ese mismo día llegué a casa y me puse a cocinar acá en casa así que bueno grabé algo así que le dejo esa parte así cocinando así que bueno no siempre vamos a pescar o sea y siempre voy a tratar de entretener hacer videos vieron ustedes ya saben cómo es la pesca a veces se pesca a veces no así que bueno bueno gente lo dejo con esa parte de la cocina así que bueno espero que les guste y nos vemos en la próxima aventura ahí va bueno ahí prendió vamos a hacer acá el pescado frito ahí va re bien tenemos leña, papel bueno ahora lo cortamos en rodajas estaba medio congelado por eso cuesta rodajitas así la vamos pasando ahí bueno ahí tenemos la harina le ponemos provenzal o algún condimento de su gusto sal mezclamos así más ahí va ahí me gusta provenzal ahí a la harina ahora le ponemos sal pimienta le pueden poner lo que ustedes quieran ahí va ponemos sal igual después le va a faltar así que le vamos poniendo el pescado a ese filé le ponemos así a las rodajitas le van poniendo sal mira que lo vayan cortando ahí va así en la mezcla también y ahora lo pasan así y ahí queda, así queda vamos a poner una sartén ahí cosa que no se caiga ahí ahí que caliente bien y le mandamos la grasa ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! vamos a ver! ¡Gracias! Bueno, ahí ya va a estar Ya lo vamos a ir sacando Espectacular Bueno amigos, así quedó La fritanga de hoy Ya que no pudimos pescar, vamos a comer una buena fritanga Como se ve Ahora le vamos a poner limón y a disfrutar Miren Vamos a robarle un limón A la abuela A ver, cuál está más lindo Este tiene pinta Miren qué lindo Parece naranja pero, miren, son limoncitos No, miren eso Qué rico Miren, espectacular Si les gustó el video, por favor Me pueden ayudar dejando un buen me gusta Suscribiéndose Bueno amigos, ahora sí voy a comer esto Este banquete, lo aprovecho Y bueno, nos vemos en la próxima aventura Con el próximo video Les mando un saludo a todos Nos vemos en la próxima gente Chau chau